El jugo de tu pena, lágrimas La callada voz de tu tristeza, lágrimas La expresión mojada de tu alma, lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas De pasiones hondas y de heridas, lágrimas De dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel de tu amargura, lágrimas La verdad final que tú no ocultas, lágrimas El lenguaje mudo de tu pena, lágrimas La callada voz de tu tristeza, lágrimas La expresión mojada de tu alma, lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas De pasiones hondas y de heridas, lágrimas De dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel de tu amargura, lágrimas Besada es como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas, así a tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy pecado Hay días en mi pasado que volverá Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui tornado Soy un volcón parado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tornado 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 Soy un volcón apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma